Las familias inmigrantes que ingresan diariamente de manera ilegal a los Estados Unidos y solicitan asilo podrían ver sus esfuerzos frustrados, ya que el presidente Trump se prepara a firmar una proclamación que suspenderá ese beneficio, declarando la situación en la frontera como una emergencia nacional. Así lo revelaron altos funcionarios del gobierno en una llamada en conferencia. El abogado Carlos García, que elabora en el sur de Texas, nos dijo que la acción podría ser legalmente desafiada. Los abogados están trabajando en este minuto, ¿cómo se va a pelear esto en la corte? Porque no es justo para personas que vienen huyendo de sus países. Las restricciones se basarán en el mismo argumento usado en la provisión de viajes que el presidente logró en el 2017 para impedir el ingreso al país de ciudadanos provenientes de varios países de mayoría musulmana. Esto es ridículo, no concuerda con la realidad de nuestras comunidades en la frontera. Estamos trabajando día a día, extendiendo una mano, ayudando a los nuevos inmigrantes. Entre tanto, en la frontera, hoy soldados continuaron fortificando los alrededores de los puentes internacionales y el Departamento de Defensa reveló que las tropas desplegadas son hasta ahora 5.600 y están divididas de la siguiente forma, 1.300 en California, 1.500 en Arizona y 2.800 en Texas. Un alto oficial del gobierno indicó que toda persona que ingrese ilegalmente a los Estados Unidos ya está violando la ley y por lo tanto debe ser castigado con la aplicación de la justicia y eso ya para ellos sirve de base para evitar la posibilidad de obtener el beneficio de asilo. La administración está, lo que quiere hacer es negarles el asilo, que no califican para asilo, entonces los está poniendo en una situación muy difícil. Tanto el Departamento de Justicia como el de Seguridad Nacional han apoyado las intenciones del gobierno del presidente Trump. En San Juan, Texas, Pedro Rojas, Univisión.